¿Te has preguntado alguna vez a qué te sabe Barranquilla? Bienvenidos a un nuevo y comestible Lunes Naranja Hoy me estoy paseando el evento más delicioso, más sabroso y más apetecido por todos aquí en Barranquilla Hoy me encuentro de sabor Barranquilla Porque de todos los emprendimientos que existen, por supuesto, el que uno más se disfruta es el de comer Pero más allá de la tarea obvia de probar, comer y deleitarme un montón Lo que más quisiera conocer es a qué le sabe Barranquilla a toda la gente A Iberión A una rica arepa A mí Barranquilla me sabe a alegría Barranquilla me sabe a creatividad Barranquilla a mí me sabe a patillazo A sucio Porque esa es la magia de nosotros en Barranquilla Que sabemos a tantas cosas al mismo tiempo Porque así igualito que nuestra comida somos súper variados Y aunque Barranquilla sepa tantas cosas al mismo tiempo Lo más importante es que todos nosotros sabemos disfrutarla Sabemos gozarnos cada sabor Y por eso le seguimos preguntando a la gente ¿A qué te sabe Barranquilla? Sabe a botifarra con limón ¿A qué me sabe Barranquilla? A huepanela y jugo de corozo A mí me sabe a sancocho A mí me sabe a raspado de cola con leche A mí Barranquilla me sabe a mojarra frita Que me sabe a rasponcoco con patacón y jugo de corozo Barranquilla sabe rico porque sabe a todos los sabores nuestros de la infancia A los dulces de la tienda A los jugos A los mango biches con sal Sabe a mojarra, sabe a alegría, sabe a todo Y al final cuando tú decidas a qué te sabe esta ciudad Lo más importante es que te disfrutes lugares y espacios y eventos como este Entonces el único comentario que a mí me falta al final es el tuyo Saber y escríbelo aquí mismo Y comparte con todos nosotros A ti, a qué te sabe Barranquilla Y recuerda que mi nombre es Alexander Rendón Aguchaybe Y te mando un fuerte abrazo Totalmente naranjado Muy comestible el día de hoy Porque siempre me encuentro con el honor y con el placer de verse cada vez No, 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 no